Un habitante de la Comuna 6 de la ciudad hizo pública una denuncia por un caso de abuso ocurrido el pasado miércoles 12 de noviembre en el barrio Las Granjas, cuando se encontraba dentro de su vehículo esperando por unos medicamentos que su hijo compraba en una droguería del sector. El día miércoles a las 5 y 40 yo estuve en la clínica por un cuadro de hipertensión severa y me dirigí hasta acá a comprar unos medicamentos y hacer una recarga. Yo vengo en un carro, entonces yo me estaciono ahí donde está la moto, pues quedamos ahí estacionados con luces de parqueo bien estacionados, el hijo mío se baja a hacer la compra, yo quedo con una menor de edad dentro del carro. Vemos que se acerca un hombre, pero ni con intenciones de acercarse al carro de lejos, cuando él se acerca pues yo pensé que él me iba a preguntar algo, porque yo ese señor nunca lo he visto en la vida, primera vez que tenía ese acercamiento con él. Él se acerca por la ventana del carro que el niño tiene abajo del vidrio y él mete la cabeza por ahí y me escupe en la cara, me arroja saliva en la cara, entonces yo empiezo a gritar auxilio, auxilio dentro del carro y yo me voy a bajar por el lado izquierdo, pero al ver que él está en esa ventana, entonces yo decido bajarme por el lado derecho. Cuando yo abro la puerta del carro, el señor da la vuelta, como se ve en el viol, da la vuelta, se mete al carro, me agarra los senos bruscamente, trata de golpearme, yo me tapo y sigo gritando auxilio. Cuando el hijo mío escuchó, se alertó, salió y lo sacó del carro. La mujer afectada relató que tras este hecho decidió ir a la casa de los familiares de este hombre a comentar lo sucedido, buscando que la situación fuera conocida por ellos. Yo me acerqué ayer a la familia y la familia me dice a mí que imposible porque el señor es pensionado, la esposa del señor trabajó o trabaja en la farmacia que queda dentro de policlínica y que tiene hijos, ya él tiene un hogar establecido. Después gritó otra hermana, es que él es esquizofrénico, entonces no sé si tiene problemas o no, pero los vecinos lo reconocen como una persona normal. Asimismo, buscó apoyo en las autoridades para denunciar el caso y poder resolverlo. La víctima manifiesta sentirse insegura en las calles tras el hecho ocurrido, pues aún no se ha esclarecido el caso que le garantice seguridad. Las autoridades que me ayuden para poder llevar a esta persona, para identificarla plenamente y así tener los datos de este señor para iniciar un proceso en la fiscalía, un proceso penal. Entonces ese es el objetivo con esta denuncia y que no pase a ninguna otra mujer sea atacada en este sector. En su denuncia, la víctima le hace un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y tomen acciones inmediatas para que no se repita esta situación. La mujer se mantiene firme en la solicitud de justicia para lograr avanzar en las investigaciones de este caso.